Enlizzo los pies, enlota el bolsillo y cuando el defensor se anticipa el cambio por arriba Enlizzo y yo estoy metiendo los otros pies, ¿entienden? O hace paso de caída cuando yo hago el movimiento, saco este pie, le hace paso que le hace a la derecha Y yo enlota con el otro lado Y lo primero, saco la pierna Enlizzo los pies, bolsillo, saco la pierna Entonces él se anticipa ¡Gracias!